Los primeros en actuar en un incendio forestal son los ejidatarios y dueños de predios en la sierra. Enseguida, la responsabilidad recae en el municipio y por último, actúa personal de la CONAFOR. Dio a conocer Jesús Jasso Villegas, responsable en la región media de la CONAFOR. Sí, con todo gusto. Mira, la ley forestal y su reglamento es clara en el sentido de que tienen la obligación de acudir en primera instancia los propietarios o los poseedores de terrenos forestales, ejidatarios o pequeños propietarios. Sí, en alguna manera, entre más rápido se atienda un evento, un incendio forestal, es muchísimo más fácil controlarlo, a diferencia de que si ya está extendido, pues te va a necesitar muchísima más actividad, muchísimo más trabajo. Mira, el municipio también tiene la obligación de acudir en las acciones de prevención y de combate de un incendio. Aquí en el municipio, bueno, pues participa personal de seguridad pública municipal, participa algún departamento de protección civil municipal. Pues principalmente, ¿no?, aunque pueden acudir en algunas ocasiones por falta de personal en algunos lugares, pues gente que tiene que ver con el, con, no sé, servicios municipales, me imagino yo, etcétera, ¿verdad? Sí, mira, la Comisión Nacional Forestal, la CONOFOR, estamos formados por un grupo aproximadamente de 30 a 32 elementos en todo el estado, distribuidos en las diferentes regiones geográficas, en la zona centro, se encuentra una mayor parte de ese personal, en el, en el, en el, acá en Ciudad del Maíz, en el Ejido del Platanito, eh, 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 otra brigada más, en Ciudad Valle, se encuentra también un grupo, eh, eh, mínimo, ¿verdad?, y está un campamento operativo también en, en el, en el, en el, en el Ejido Puerto Verde, eh, y tu servidor aquí en la zona media, ¿verdad? De alguna manera tratamos de coordinarnos, eh, con las diferentes instancias, eh, municipales y estatales, eh, sí, de modo de poder, eh, operar, de poder hacer un grupo operativo un poquito más amplio, eh, debido a que en muchas ocasiones, como, como todos sabemos, pues un evento grande, eh, implican, eh, superficies, eh, un terreno amplio, eh, en donde se requerirán, eh, el esfuerzo conjunto, eh, de las diferentes instancias, y de los propios poseedores del recurso forestal, ¿verdad?